Yo Y amor Muro Volando La inclemencia De la noche Soñando con la luz De un mirada Tanto de los caminos Buscando muchos Saltan bien balizadas Para cantarte Estas Palabras de amor Y en el desolido Y en el azul Me mire el mar De la risa pesada La sombra del mar Quiero que te ame las estrellas Y un coñal Y serás la mentira De las montantes de luna Una casita en la mitad De bodega mamita Y de bancaritas del barrio Voy a temar Quiero que te ame Quiero que te ame Y si tu no me quieres Mejor de que Andrés Solo mi amor por ti Eres mas fuerte que yo El aplauso para la doña Tengo un camino de editor Martín Venga Busca a mi mamá Se despide con el es bueno Muchisimas gracias Muchisimas gracias Muchisimas gracias Venga de vuelo venga No se venda pero venga 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 de vuelo venga No se venda pero venga No se Dime tu Leo ¿Cuál canción es que vamos a cantar? Que vuelva eh Que vuelva Esa es la primera Vamos a ser la primera Lo hago abajo Esa canción es suya Lo hace la primera Que cosa Pues esta bien oiga El maestro Robin Robin dígame Y se va bien Y se va bien Y se va bien Venga Y se va bien Y se va bien Y se va bien Vamos a explicarlo Para el otro Venga Y se va bien Venga Vamos a decirle que yo estoy sufriendo Vamos a encarargarlo Dile que no muero por las penas Tiento y desnuda que las quiero Ya decirle que mi alma se quema Si tu amiga sabes que es mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Pa' costarte cuenta que me muero Que sigue, ya no soñar ¡Vamos! Dile que mi vida solo es tira si ya está Que no soporto más esta terrible soledad Que me encuentro siempre en cada sueño Que ya no suelo Que si mi vida les pego solo un reloj y de allí Si tu gusto su nombre me da que quiero decir Que al día en la sonrisa en mi recuerdo Que yo estoy casi enloqueciendo Sin ella que es lo que queda Y siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no tengo más que una serigua ¡Vamos! 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 Vos haces al público de allá y yo me corro de aquí Ellos están ansiosos deben hacer el cauter Si ella nos decía que nadie se mató Que no le haga falta sus caricias Que me enseñe a los dos minutos Que he venido por su sonrisa Nada le decía que no es primavera No llega ni noche y no regresa Que si las primeras no me quieran Sé que pierdo la cabeza ¡Suscríbete! Que no hay instante donde nadie se supiera Que no es bueno y no es que por qué no la puedo ver Que hay que estar a mi cuerpo en nuestra casa Y no me gusta Que no le hice un voto, un chico a enseñar La madre de mi muñeca y no se pierda salida Que ella milita y no se búscala Es un recuerdo que así me mata Y el que no es que no me quedaba Que no me siento el muñeco de su vida Que siempre hay una guerra que me juntara Que ella pasó más con la sedia Y la madre de mi muñeca y no se pierda salida Que no me quedaba salida Que se acabó mi vida Que se pueda en mi alma ¡Sí! Dice el dolor Que vuelva, hay gran distinción que puedo amar Pero que vuelva a vivir, que sin ella no puedo vivir Que vuelva, que vuelva por Dios y yo te vuelva Que vuelva a vivir Que vuelva, que vuelva por Dios y yo te vuelva Señores, yo sigo, pero al vuelo se queda con ustedes Y la tarima es suya, maestro, y muchísimas gracias Es suya, suya la tarima, maestro Quiero saludar a mi esposa Sara que está aquí con nosotros Gracias Un abrazo fuerte para todos ustedes ¡Gracias! Como te extraño, mi amor, ¿qué será? Como te extraño, mi amor, que debo hacer Extraño tanto que no quiero decir Ay, amor, mi niño, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino en que vas al final, donde algún día me voy a perdonar Ay, amor, mi niño, pronto tienes que volver a mí El dolor es lo que nos ocultó, porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, verte y besarte, y entregarme por mi corazón La vida está en toda acción, y después se le da la vuelta a mí Con la dictada que estoy conmigo, esa bendita En una serie que cae, que pas la niña me va a dejar de caer Y después no me lo voy a perdonar, y no siento que Dime, de quién estarás pensando, de quién estarás soñando Me puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas, que no parecen hermosas Quiero saber más pedir Ay, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... Se repita la vida y amanece el lado de su mundo, se repita la alegría. Dime y dime, ¿quién te respete? Dime y dime, ¿qué te respete? Se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. Dime y dime, ¿qué te respete? Dime y dime, ¿qué te respete? Dime, ¿qué te respete? Dime, ¿qué te respete? Dime y dime, ¿qué te respete? Qué cara más bonita quisiera beber, qué cara más bonita no se vea enbora. Y cuando yo la vea, siento en mis hijos a vos Sus ojos son dos estrellas que almozran mi corazón Que cara más bonita me deja, bonita, que cara más bonita me deja Que cara más bonita me deja, bonita, que cara más bonita me deja, bonita, que cara más bonita me deja Ay, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Gracias, Dios mío, Martín, por inventarte Y por tanto, en su cariño, gracias a tu vida, a vivir que Dios lo bendiga Gracias ¡Gracias!